Los políticos andan por los canales explicando la corrupción. La corrupción no se explica, se condena. ¿Eh, Marijuán? La corrupción se condena. Y no se condena dando vueltas copernicanas. Se condena. A ver, tocarle el culo a una mujer en el colectivo, corrupción. Ahí va un sopapo que le huele los dientes. No va, habla con el colectivero, el colectivero con la línea, la línea con el abogado, el abogado manda una carta, no hay prueba, nadie la vio, no había cámara, no hay tocado el culo. Se condena en el acto. Hay pruebas suficientes para darnos cuenta que son chorros, que son delincuentes. Pero no venía a hablar de esto hoy. Vengo a hablar de algo que les importa a ustedes. Y a mí, por supuesto, más que nada. El sábado voy a morfar al country San Carlos. ¿La tenés? A la casa de unos amigos. Viene un pibe nuevo, divino. Soy de la Comisión de Seguridad del Country. Dice, ah, mirá. Dice, mi casa es toda vidriada. Digo, yo no puedo en Martínez porque nos rompen el culo. Entra a afanar por romper el vidrio, ¿entra? No, acá no, acá es seguridad. Bueno, estas son las caras y la patente. Si llega a reconocer ese auto, avise al country San Carlos o a mí. Entra, van a robarme y te estábamos comiendo. Afanaron cinco casas. Dice, está en el lote 491. Y estábamos a los 4.90. Cerra la puerta, cerra la puerta. Andaba la policía con la linterna. Están los chorros adentro del country. No puede salir nadie. No puede salir nadie. Como a las dos de la mañana, llaman y dicen, ya pueden salir. ¿Los agarraron? No, salieron. Salieron en ese auto con esa patente. Decime una patente. ¿Cómo es? AD909CJ. Es un Toyota. Si alguno sabe dónde vive el de este Toyota, es el chorro. La cara de uno de los chorros... Emilio. La cara de uno de los chorros es este de barba que está ahí. ¿Ok? Ya saben. Tenemos chorro, tenemos auto. Robaron cinco casas. Lo más cómico es que en ese country de esta familia, la vez pasada el hijo que tiene cuatro años, había una casa vacía y con dos amiguitos se metieron. Lo llamó la comisión directiva. No, porque hay que... El chico es el que se hace. Casi lo ahorcan en el Clubhouse. ¿Qué va a hacer en cuatro años? No, no. Porque hay que ver qué castigo, qué sanción. Y le entran a Roy y le tocan el culo a los viejos boludos de la comisión directiva. Casi le hacen una provecho al pibe, ¿no? Casi le hacen la provecho al pendejo de cuatro años. Pepecito. Caradura. Bueno, la comisión directiva de San Carlos, tanta seguridad que te hacen abrir el baúl. O sea, si vos querés llevar un cadáver, lo llevás en el asiento de atrás. Lo llevás en una bolsa en el asiento de atrás, nadie se da cuenta. Sentado como si estuviera durmiendo. A ver si podemos abrir el baúl. Sí, abrílo. Y después te lo golpea. Pum, pum, pum. Bueno, tampoco venía a hablar de eso. Vengo a hablar de la cantidad de plata que se están manejando en bolsas y bolsas y bolsas. Vengo a hacer un acto de servicio. Escúchelo. Escúchelo. Los miles de millones de dólares que están corriendo para la campaña es bochornoso. Es asqueroso. En un país fundido y quebrado, la plata que están poniendo los intendentes, los gobernadores, los diputados, los senadores, venden las candidaturas. Venden, porque además te cobran para ir a la lista. Después cuando entran te cobran para bajar recinto. Te cobran. Yo no sabía, boludo. Descubrí un mundo maravilloso. La verdad, yo te juro, ahora el que viene acá a Garpa, se acabó. Dice, Babi, si te ven agarrando un sobre, te condena más chupón, güey. Me hago una casa, boludo. Dejame, no hago mal, boludo, gratis. Uno pelea por la camiseta. Miren, les voy a contar. Con Macri, cuatro años me rompí el horto. Lo defendí de todas las boludeces. No metió la mano en el bolsillo ni para rascarse un huevo. No me mandó una caja de bombón. Qué asado. Un día me echó en cara que me había dado un café. Me dice, nosotros que tomamos café. Le estoy mandando medio kilo de cabrales, boludo, que tengo que pagar el café también. Son unos miserables conmigo. Porque saben que no agarro. ¿Entendés? Pero tampoco voy a militar para nadie. Arréglense entre ustedes. Jódanse. El puterío que están haciendo lo de Cambiemos. Que se pelean. Sale una vergüenza. Uno trata de mostrar coherencia. Estamos sacando a Bonnie y a Anclay del gobierno. Estamos sacando a los chorros delincuentes del gobierno. Y ellos esperan quién va en la lista. Pero se olvidaron que no hay ninguno. Porque se van a terminar gastando. Porque la gente tiene la bola al plato. Va a ganar mi ley. Miren, me dijeron algo. Yo cuento todo lo que me dicen porque yo no tengo óvulos subfrontales. Estoy como Emilio. Estuvimos como Emilio. Emilio se olvida y yo me acuerdo. Escúchame. Sí. Escuchen esto. Me dijeron que hay un candidato que lo está bancando un peronista. Que si ese candidato llega, disruptivo. En marzo se va y entra el peronista este que quiere entrar. Repetilo, repetilo, repetilo. ¿Por qué le crees que soy un boludo yo? No, no. ¿No entendiste, Jese? No. Vámonos. Hay un candidato que quiere ser presidente. Bien. Pero que no va a ser presidente en esta. Disruptivo. Disruptivo. Pero dice, banco a este, porque si este entra es más fácil de sacar en marzo, que sienta Bullrich. Claro. O la reta o... O mi ley.